Los invito a conocer la investigación de un alumno del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada para reducir la radiación en los estudios médicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel Vázquez Bañuelos, soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada perteneciente a la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAS. Les voy a hablar sobre mi proyecto de tesis, el cual está titulado Estudio de la Dosis por la Radiación Dispersada en Tomografía Computarizada. Bueno, primeramente, pues la radiación es la emisión o propagación de energía a través del espacio o del medio material en forma de partícula o onda electromagnética. Esta se clasifica en radiaciones no ionizantes, donde se encuentra el wifi, las ondas de radio, las microondas, la luz visible, entre otros, y radiación ionizante, donde se encuentra la mayor parte de la ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X. Y bueno, una característica de los rayos X es que tienen una gran capacidad de penetración, por lo que se utilizan para el diagnóstico. Y bueno, en este ámbito, pues las tecnologías médicas están en constante evolución y su uso va en crecimiento, permitiendo realizar diagnósticos mucho más rápidos y económicos. Sin embargo, pues está provocado un aumento en la exposición a las radiaciones ionizantes, tanto de los pacientes como profesionales de la salud. Y una técnica de diagnóstico que existe es la tomografía computarizada. Esta tiene varias ventajas, como alta resolución, no es invasiva, el tiempo de estudio es corto. Sin embargo, pues como cualquier otra técnica de diagnóstico, existe radiación dispersa. Y esta radiación, pues alcanza órganos radiosensibles y puede producir algún efecto en ellos. Por ejemplo, pues una tomografía consiste en girar un tubo de rayos X alrededor del paciente y cada que se obtiene una rotación, se completa una rotación, se obtiene una imagen transversal o corte del cuerpo. Lo que permite, por ejemplo, ver un órgano, tanto en dos dimensiones, que sería un corte, como en tres dimensiones, que sería el apelamiento de todos estos cortes. Entonces, pues permite dar otro mejor diagnóstico, siendo otra de sus características. Y sin embargo, pues una de sus mayores desventajas es que la dosis que se recibe es muy elevada. Por ejemplo, en una tomografía de tórax, se recibe aproximadamente 400 veces más la dosis que en una radiografía convencional, por lo que pues existe una mayor cantidad de radiación dispersada y puede alcanzar estos órganos radiosensibles. Entonces, el objetivo de este proyecto, pues es medir la dosis en cristalino, tiroides y órganos reproductores de pacientes sometidos a una tomografía de tórax y poder conocer el riesgo que están recibiendo estos órganos. Una manera de hacerlo es mediante dosímetros termoluminiscentes, medirlos directamente en los pacientes cuando se realizan en estudio. Cabe resaltar que también se está trabajando en el diseño de unos lentes y una bata dosimétrica que nos permitirá ser más eficientes, tener medidas más precisas y sobre todo una mayor comodidad para el paciente. Y otra manera de hacerlo es mediante métodos Montecarlo, pero aquí es necesario modelar todo el fantoma computacional antropomórfico, es decir, que tenga apariencia humana y un tejido equivalente al del cuerpo humano y también modelar lo que vienen siendo los órganos de interés, así como el equipo de tomografía computarizada. Entonces, una vez que se tiene todo el modelado matemático completo, pues se procede a realizar la simulación correspondiente donde se puede observar cómo la radiación efectivamente se dispersa y alcanza estos órganos. Y bueno, de esta manera vamos a tener tanto las mediciones obtenidas experimentalmente como las estimadas computacionalmente y así vamos a poder tener una comparación de ambas y poder conocer las dosis y el riesgo al que están siendo expuestos estos órganos en este tipo de estudio. También se invita a todos los estudiantes interesados en realizar un posgrado que se arriben aquí a las oficinas de ingeniería y puedan pedir informes para que se animen y pues se unan a este equipo.